Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar Que hasta la pena la volvemos alegría porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino y la mujer y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer que por algo son regalo del Señor Y vivan los cuatro juntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Cuando se escuchan los cantes de España es imposible sujetarse el corazón Porque nos saltan la avena y el alma y nos sentimos capitanes del amor Y no me importa que me llamen vanidoso que todos somos españoles de verdad Y a los que vienen extranjeros a nosotros con un abrazo le entregamos la amistad Viva el vino y la mujer y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer que por algo son regalo del Señor Y vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas ¡Gracias! ¡Gracias!